Y en esta cumbre de liderazgo de UOI nos encontramos con Edurne Pasabán, la mujer que ha subido 14 cumbres y nos enseña cuáles son esos ingredientes que hay que llevar en la mochila. Bienvenida a nuestro programa Negocios. Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Yo siempre digo que en la mochila hay que llevar una serie de ingredientes para tener éxito en la vida, en conseguir tus retos. El primer ingrediente que se lleva dentro de la mochila es la ambición, creo que tenemos que ser ambiciosos. El segundo ingrediente es el afán de superación, tenemos que tener la capacidad de decir, puedo hacerlo cada vez mejor. El tercer ingrediente es el hambre por el éxito, que nos tenemos que creer que somos capaces de conseguir las cosas, pero creo que la parte mayor de nuestra mochila tiene que ir llena de pasión. Edurne, en ese lograr el éxito, es bueno llevar esa mochila cargada, pero también hay un aspecto bien importante que es ese equipo que te rodea, qué características debe tener, porque uno solo puede que llegue lejos, pero de pronto si lo has acompañado, pues los éxitos van a ser mucho mayores. Por supuesto, creo que los grandes retos y los grandes objetivos se consiguen en equipo. Y siempre diré y seguiré diciendo que los grandes equipos están formados por grandes profesionales, y es lo que buscamos cada vez que en nuestros negocios y en nuestros grandes proyectos, pero realmente los verdaderos equipos, los equipos que tienen éxito de verdad, son los equipos que están formados de buena gente, de buenas personas, de esa gente que nos va a ayudar cuando lo vamos a necesitar, en esa gente que cree en nosotros y que nosotros creemos en ellos. Los grandes equipos para mí están formados de buenas personas. Y hay un tema que también fue tratado en la conferencia, y es lo que tiene que ver con la comunicación, con los demás, esas conversaciones las que a veces dejo pendientes, y definitivamente hay un momento en donde tengo que hacerlas. Exactamente. A veces cuando tenemos un equipo, y el equipo para que lo mantengamos coheccionado, a veces no es fácil tener el equipo coheccionado y que todo el mundo tenga confianza, y que la confianza esté allí. La confianza es un valor que se nos pierde muy fácil, y nos cuesta mucho conseguirlo. Entonces, yo siempre digo que para en un momento en concreto, en el cual tu equipo no está coheccionado, en el cual ha perdido la confianza, no es fácil retomar esa confianza, pero hay una de las cosas en las que es muy simple, pero nos cuesta mucho hacer. Es tener esas conversaciones pendientes que necesitamos con nuestro equipo. Esas conversaciones pendientes que muchos de nosotros muchas veces nos metemos a la cama y le damos las vueltas. Esas conversaciones que es de sentarte enfrente a una persona y decirle por qué o para qué o por qué ha pasado esto o está ocurriendo esta situación. Y creo que la clave para que un equipo retome la confianza es tener la capacidad de tener esas conversaciones pendientes que tenemos con nuestros equipos. Edurne, me parece que es importante que hablemos sobre el tema de que estamos en un cambio de época, pero también en una época de cambios, donde la constante es la incertidumbre, la volatilidad. Qué bueno que hablemos sobre eso, porque definitivamente es importante reinventarse todo el tiempo. Totalmente. Estamos en un momento en el que el que no se adapte a esos cambios difícilmente va a poder seguir. Y para eso nos tenemos que tener capaces de reinventarnos hasta el final. A veces hablamos al final de nuestros proyectos, pero yo englobaría más. Nosotros, los líderes y las personas, necesitamos reinventarnos hasta el final de nuestras vidas y tenemos que tener esa capacidad. Porque si nos reinventamos, nos iremos adaptando a esos cambios. Estamos viviendo un mundo que cambia constantemente, las grandes tecnologías, todas estas cosas. El que no está en ese cambio y no se reinventa cada día, difícilmente iremos creciendo y escalando. ¿Cuáles son las motivaciones de Edurne que ustedes las llevan a alcanzar la cima de esas grandes montañas del mundo? Pues curiosamente me he dado cuenta en el que al final la motivación no la tenemos que encontrar en grandes cosas. Parece que las personas, pues el que seamos ambiciosos, la motivación también tiene que estar en grandes cosas y en grandes logros. Yo creo que no. O sea, la ambición es una cosa, tenemos que pensar en grande, pero la motivación de cada día tiene que estar en cosas pequeñas, en cosas que den sentido a nuestra vida, en cosas simples como puede ser, pues el que, por ejemplo, para mí una motivación es todos los días o los días que puedo llevar en bicicleta a mi hijo al colegio. O sea, pensar en el que hoy estoy aquí, pero voy a volar y voy a dormir, pero mañana voy a tener eso, esa pequeña motivación que cada uno de nosotros tenemos que encontrar, es lo que hará dar sentido a las cosas que hacemos. Edurne, y finalmente hablemos sobre lo que tiene que ver con la adversidad y cómo enfrentarla, cómo incorporarla en nuestra vida como generación también de una gran oportunidad. Bueno, a veces los momentos adversos los tenemos que coger en positivo, en decir que son, y aprovechar las oportunidades que aparecen ahí. Tenemos que ser capaces que de esos momentos difíciles adversos haber un aprendizaje, un aprendizaje, y si tenemos capacidad de esos momentos crear un aprendizaje, tendremos oportunidades y se nos abrirán ventanas de oportunidades en el futuro. Edurne, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Negocios en tu Mundo. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!